¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Cheyenne vamos a continuar con este increíble juego NBA 2017 He cambiado el fondo, estoy tratando de hacer algo diferente con el fondo porque he tenido problemas Así que nada, vamos a ver que tal funciona y espero que funcione bien la verdad, es lo que quiero Así que vamos a la acción, ¿qué nos toca el día de hoy? Nada, mañana nos toca entrenamiento, un catering y un set portion para aquí Vamos a entrenamiento, que es lo principal Acuérdense que lo voy a saltar, no lo voy a mostrar, voy a simple y llanamente verlo yo Entonces, entonces... Veamos... Yo no sé por qué, a veces sienta que los videos se ven medio lentos en este juego, la verdad no lo tengo idea Pero me pasa, pienso eso, puede ser que esté equivocado, estoy probando este fondo de atrás mío Que ojalá que quede bien, es más llamativo y... espero que no... Que funcione bien, a veces me transparentaba o me borraba un poquito así... Y ya parece que no, así que no quiero cantar victoria porque es bien relativo Yo no sé por qué, 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 no sé por qué He entrenado bastante, así que... créanme que los eventos me sirven igual Y tengo un entrenamiento de todas maneras, así que no... no hay problema Así que... si se... Gracias por ver el video. Con Kenny the Jet Smith y el gran Aristóteles, Dr. Shaquille O'Neal, este es Ernie Johnson, invitando a ti a la NBA en 2K Sport. Y las manos rápidas de Mike Conley estarán en display para nosotros hoy, arguably... Y comienzan... Estos equipos van a hacer cambios. Van perdiendo los Jazz. Y aquí está Press. Resulta muy útil a su equipo y promedia unos 10 puntos y medio por partido. El balón le llega a Ennis. Falla, pero pita en falta. Tendrá dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea. Anotó un 74% desde la línea de tiros libres el año pasado. Y el primero desde la línea entra. Falla, así que consigue uno de dos. Jugada de Utah. Perez tiene el balón y Wright se encarga de él. A la zona. Perez. Ganasta la asistencia. Sí, lo de Iowa. La juega, Taniers. Si echamos un vistazo a sus números, promedia unos 7 puntos por partido. El balón le llega a Ennis. Green por la derecha. Roba ese balón, Kenson. Suben con rapidez. Y aún así se hace. Gran movimiento de balón. Ya han transcurrido poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. La juega Ennis. Defendido por Young. Aquí tenemos a Wright. El balón ha salido y los jazz recuperarán la posición. Ese pase parecía fácil. Solo es un lapso temporal. Otra vez Young. Al centro. Le roba la cartera a Daniels. Ennis. Atrapa el rebote Johnson. Y le toca a Yuca. Pierden por uno. El balón le llega a Max. A la zona. Y falla la canasta para ponerse en cabeza. Ennis. Ennis. Aquí está Ennis. Terminó su último partido con 11 puntos. Recuperan el balón. Y la canasta es de Wright. Ese recibo permitió la canasta. Lucha por los rebotes con mucha intensidad. Desvía el balón. Y Wright se encarga de él. Desvía el pase. Wright le roba la cartera. Daniels arriba del poste alto. Tira de tres. Y suena el silbato. Van a pitar contacto en el rebote. Se ha pasado de agresividad en la lucha por ese rebote. Claramente le habían ganado la posición. Exacto. Ese rebote era imposible para él. Aquí tenemos a Neto. ¡Bien! Cubierto por Wright. Consigue notar mientras pitan falta. A la línea de personal para sumar un punto más. Van a hacer un cambio los Gressleys. Y empata. Importantísimo. Tiro libre. Aquí tenemos a Daniels. Con un segundo en el reloj. No tiene suerte. Empate momentáneo en Utah. El segundo cuarto no tardará en comenzar. Cualquiera de los dos puede ganar en este partido que empieza su segundo cuarto. Daimiel, Quiroga, analizando el rendimiento de los Jazz. Quiero que me digáis qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Buena señal. Han conseguido un buen empuje desde el partido. Es bueno que las rotaciones. Es bueno que las rotaciones realicen un buen despliegue ofensivo desde el primer momento. Y el tiro libre no entra. Aquí tenemos a Aneto. Aquí tenemos a Aneto. Cubierto por Matt. Cubierto por Matt. Posición exterior para Daniels. Cinco para tirar. Va de tres. Ahora consigue Conley. Esta vez no castigó la mala defensa, pero duro que falle la próxima. Seguro que no tardará en intentarlo. Al centro. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Se la pitan a Marc Cacazol. Encesta al primero. No logra el segundo. La persona le cae a Press. Es su primera falta. Y aquí tenemos a Utah. Seis puntos de diferencia. Sacan para Johnson. Exum. Vaya de nuevo y Utah. Posición exterior para Randolph. Posición exterior para Daniels. Otra vez Gasol. Randolph. Cubierto por Johnson. Y Anota. Ese pase picado de estilo a clase. Empezará a jugar Utah. Si se dan prisa pueden quedarse con la última posición. Siempre viene bien tener el último tiro. Están bastante acertados con los triples en este segundo cuarto. Yo creo que deberían insistir un poco más. En el primer cuarto tiraron más triples y ahora tienen un buen posición. Canasta. Ha rematado bien la jugada. Cinco segundos entre los relojes de posesión y de partido. El balón le llega a Johnson. Aquí tenemos a Exum. Defendido por Randolph. La asistencia vale la mitad de eso que nos... Manda Memphis en el marcador. Y aquí está Daniels. Al centro. Gasol. Desviado. Y ya hemos acabado. All right, gentlemen, bring it in. We have work to do. Look. Regresamos a Salt Lake City con esta vista del tratado de esta hermosa ciudad. Van a producir algunos cambios en los Grizzlies. Los Grizzlies en ataque. Ganan por tres. Carter en el exterior. Ahí. La rozó. Ya le roba la cartera. Suelta una bomba. Han salido fuera de poca manera. Han regalado el balón. No se suele extraviar ese tipo de pases. Acabamos de superar los dos minutos y medio del tercer cuarto. Daniels encima del poste alto. Right. Han pitado falta en el tiro. Pero tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. No hay que dejar que te anoten fácil en la zona. No van a dejar que nadie lo haga. Se lo tienen que ganar. Son sus primeros tiros libres del partido. Desde luego no es el más idóneo para lanzar demasiados tiros libres. Sus cifras de la temporada pasada fueron de las peores de la liga. Al centro. ¡Rozado! Conley en el exterior. El balón le llega a Carter. Otra vez Conley. Seis en el reloj. Desde casi seis metros. Va a ser que no. Ahora jugará Utah. No saca partido desde cerca. La personal le cae a Press. Suma su tercera personal. Ya llevamos dos cuartos de baloncesto. Se han cumplido tres minutos y medio del tercero. Bloqueo de right. Adentro. Otra carta. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Marcador desfavorable para Utah. Le llega el balón a Press. Desde cuatro metros. Cae suavemente sobre la parte frontal del aro y entra. ¡Fidencia! ¡Fidencia! Conley con el balón. Lleva cinco puntos. Allen en el exterior. Green progresa. Usa el tablero para anotar la bandeja. Esa asistencia vale dinero. Se están descuidando demasiado con el balón. La línea entre ser agresivo y pasarse es muy fina. Tienen que dejar que el juego fluya y buscar el pase fácil. Y convierte el primero. Ambos equipos harán cambio. Convierte ambos tiros desde la línea. Jugada de Memphis. Un diferencial de cinco puntos. El balón le llega a Wright. La juega Allen. Atrapa el rebote Johnson. Si se apresuran pueden reservarse. La última cosa es el tiempo. Deben tirar rápido. A la zona exterior izquierda. Y aquí está Press. Tras la línea de tres. Atrapa el rebote Conley. Empezará a jugar Memphis. Ganan por cinco. Gasol. No acierta con la suspensión desde la línea de fondo. Lanza de tres. Bayo de Johnson. Carter. No consigue anotar. Hola otra vez. Estamos viendo un gran partido. Los equipos cambian el quinteto. El tiempo se acaba. Deben anotar rápido y luego hacer falta. Exxon. La enchufó. Y les ha puesto a solo dos puntos. Es muy difícil defender a un rival más alto del carímetro. Por eso le suele regalar el tiempo. El tiempo que queda no les dejaba mis funciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. Ha convertido a ambos tiros libres. La ventaja es de cuatro puntos. Y esto ha sido todo, Sixto. Han puesto la guinda al partido con esos tiros libres. El entrenador de Utah pide un tiempo muerto. ¿Qué opináis? No hay mucho misterio. Está claro lo que deben hacer. Un tiro lo antes posible y luego una falta. Los tiros libres van a acabar decidiendo el partido. Le llega el balón a Press. Putt tiene el balón. Exxon. Defendido por Conley. Memphis acaba llevándose este partido tan igualado. Parece que disfrutaron con el papel de malos esta noche. A mí me pareció lo mismo. Les estimuló la energía negativa que les transmitía al público. Le dieron la vuelta y la usaron. La la vuelta y la la vuelta y la vuelta. La vuelta y la vuelta. Gracias por ver el video 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 Defense has been key for But what other changes have allowed them to find their footing again in the Western Conference? What a big change has been... You can't fight the first... 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 You won't stand it. When the strength这e goes... Many times if This use pode be done due to an interior... It's too nice... You can't wait to cenote... The coach from being on the center... You've asked the time to live in a project... Three... Let the coaches adjust... Sort the... You can't come to refresh those who... They will have energy and recover energy... Tomando Gatorade para seguir rindiendo al máximo a pesar de que pasen los minutos. Adentro. Le llega el balón a Canan. Al interior. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Son su tercer y cuarto lanzamientos libres del partido. Ha estado excelente desde la línea de tiros libres este año. Ha alcanzado el 88%. Ambos equipos harán cambios. Empezará a jugar Utah. Van perdiendo por 13. A la zona. Blackwell. Tampoco acaba en canasta de los Jazz. Han acumulado una diferencia sustancial y uno de los principales motivos, Jorge, está siendo el del rebote. Tienes razón. Cada rebote es una nueva posesión para tu equipo, Anthony. Y el diferencial entre ambos equipos ya se acerca a la decena. En cesta. Jugada de Utah. El balón le llega a Mack. Johnson tiene el balón. Tres con el balón. No hay canasta. Es el fallo número 5 de sus 8 tiros. Canaán con el triple. Lo recupera. López. Y para adentro. Antes tocó la parte derecha del aro. Encontró un hueco hasta el aro y se hizo con el rebote para notar. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. El mate de Haiwa. Y justo por encima de los dos minutos y medio de... ... Bueno... ... Dice, ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó a su compañero? Desmarcado. Cuarto número dos, minuto número tres. Y pita en la falta, le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Ha lanzado dos tiros libres en el partido, convirtió uno y falló el otro. Y ya hemos acabado la... All right, come on, guys. Shake it off. Hey, if we let up on... Hola a todos otra vez. Tendrán la posibilidad de colocarse a menos de 10 puntos. A la zona. ¡Tres! Acierta y reduce la desventaja a menos de 10 puntos. Consiguió establecer una posición interior y canasta fácil. Posición exterior para Rondú. Ofrece un bloqueo López. Le llega el balón a Wade. Cuatro en el reloj. Butler. Canasta. La asistencia ha sido de Wade. Canasta ante. Habían comenzado el tercer cuarto con cuatro fallos. La ventaja es contundente. Los goles van a resultar fácil de remontar, pero no hay que perder la esperanza. Eso nunca, Anthony. Queda tiempo más que de sobra. Al centro. Convierto por López. Segunda oportunidad. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Y enchufa al primero. Convierte el primero, pero falla el segundo. Gran ventaja con los rebotes y en el partido. Este equipo se encuentra muy cómodo. Están jugando a Plateri y la diferencia de rebotes es abismal. Da la impresión de que son más altos y mucho más fuertes. Shooting once. Y estamos en el segundo minuto de la segunda parte. Robo de Wade. El balón le llega a Mirotic. Y los árbitros pidan falta en el tiro. Tiene la canasta e irá a la línea. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Ha convertido sus seis tiros desde la línea en el partido. Momento complicado para Iuta. La juega Exum. Le defiende Wade. Aquí tenemos a Johnson. Tira desde cuatro metros. Es falla. Posición exterior para Butler. Mirotic. ¡Entró, sí, sí! No sé de reprochar su aportación al equipo. Ha anotado bien. Están pasando por una situación complicada. Desde luego, en ataque y en defensa no les sale nada. Y aquí está Wade. Y ya estamos en el tercer minuto del tercer cuarto. Están consiguiendo penetrar en la defensa para anotar en la zona. Y por eso han encadenado esta racha. Si te acercas tanto al aro, anotar es mucho más fácil. El balón le llega a Exum. La juega Press. ¡Se cancha! ¡Come on! Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Jimmy Butler suma una falta. El primer tiro libre entra. Los jazz van a hacer un cambio. Perfecto esta vez desde la línea. A punto de cumplirse los tres minutos y medio de este tercer cuarto. A la zona. ¡En cesta! Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. Anthony va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a tirar desde lejos. A la zona. Blackwell. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieran el contacto y tendrá dos tiros libres. Es la cuarta vez que acude a la línea de personal esta noche. Este alto está por debajo del 70% desde la línea. Cuando le toca tirar, no es tan eficaz como Cabría Espera. No logra que entre ninguno. Dicen que quien domina a los tableros gana el partido. Y ellos han controlado los rebotes completamente. A ello deben la gran ventaja de la que disfrutan. Y el primero entra. Posición exterior para Rondú. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Y al final Victoria cómoda en un ambiente muy hostil. Sí, sabes que fuera de casa nunca es fácil. Pero esta noche no han tenido... Yo, so I got some soda, some chips, and... Salsa, I think? Whatever, bro. All right, no salsa. Here come the finger roll. Nice. Catch. All right, let's get it. Pass the sticks over here. Yo, man, in college we used to play for Gatorades. Oh, we used to play for meal swipes. Oh, man, I miss those days. Miss it? You only went for one season. Oh, my God, please keep reminding me. Missed the four seasons of college basketball. That's right, four years. Okay, the only difference is when it was time to leave, I was ready to go. Yeah, I mean, I guess I just felt like I left something behind, you know? Like we still had more to do. No, that's just hindsight. I don't know about that. Look, man, the best thing you can do is make the most of the present. The past, it only feeds the future. You're right about that. Hey, four years of college. Degree. Boy, you're smart. Whatever, man. All right, pass the remote. Let's get it started. Wait, wait. Let's check out the rest of this Bulls game. You see how they're everywhere? Look at them. That's how we got to be. Dang, man, it's like they're suffocating the core. Exactly. Yo, we got to find out how to do that. Mm-hmm. How to put that squeeze on them. That fresh squeeze? That fresh squeeze orange juice? That fresh squeeze orange juice? That fresh squeeze orange juice? Orange juice? Boy, you clowning. Yo, when we score, man. Yeah. Orange juice, we got to do something like this. Like, uh... Bop, 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 bop. Yeah. Squeeze the juice. Yeah, man. That's where we put the squeeze on them. Put the squeeze. Come down the court, little alley-oop. Yo, Press. They're going to flip when they see us do this. Ah, ha, ha. Juice. Orange juice. Press. Squeeze. Ja, you want to kiss. Get in place. Tie your enrolled in the keeping room for a walk, royal juice. I'm ready for a walk. Okay, go. Go, go, go. Go, go, go. Do I need to pour a walk? Go, go. Go, go, go. Go. Gracias por ver el video. 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 Gracias.